Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Hoy estoy aquí con una historia de bomba. En primer lugar, si quieres ver más de estos vídeos, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestro titular de noticias de hoy es Handercel, a quien conoces muy bien, y también lo conoces de su última serie, Senkal Kapn, en la que protagonizó. ¿Sabes que la pareja que ha estado junta durante mucho tiempo está en la agenda de Turquite? Se mantiene firme. Nuestra pareja, que tiene miles de fans de todo el mundo, hizo tal cosa que recibieron una reacción de todos sus fans. Con esta explicación, eres Keran Bursin, que también está en la agenda de Twitter. Me obligó a decirle cómo lo hizo. ¿Qué hizo? Estoy detallando las noticias. No te olvides de verlo hasta el final. Estoy esperando sus comentarios. Disfruta del espectáculo. Keran Bursin llamó estúpidos a los que no usan máscaras, causando reacciones. Keran Bursin causó una gran reacción en las redes sociales al llamar idiotas a los ciudadanos que no usan máscaras. Mensajes pesados llovieron sobre Bursin desde sus cuentas de Twitter e Instagram. Aquí están esos mensajes. Keran Bursin, que participó en la transmisión en vivo, hizo una declaración idiota a las personas que no usaban máscaras al transmitir en vivo con Handercel. Lo siento a aquellos que no usan máscaras en los cafés en el programa, pero la reacción de ustedes idiotas ha tenido un efecto de bomba en Twitter. Keran Bursin, quien respondió a los usuarios de las redes sociales para conocer su lugar, también enfureció a muchas personas con su intercambio sobre el uso de máscaras. La actriz, que atrajo la atención con las series en Calcapm, donde tocó con Handercel, respondió a las preguntas de sus fans en vivo en Instagram. Los que no usan máscaras en los cafés son idiotas. Keran Bursin, que dijo palabras a los que no usan máscaras en su transmisión en vivo en Instagram, dijo que no piensan en las personas que no usan máscaras, y lo siento a los que no usan máscaras, pero usó la frase idiotas. Después de las palabras, Handercel no pudo ocultar su sorpresa. Después de un tiempo, Keran Bursin, que reaccionó con estas palabras en Twitter, se convirtió en el objetivo de aquellos que reaccionaron al incidente en Twitter. En Twitter, donde las reacciones crecieron, los usuarios que reaccionaron a Keran Bursin con la promesa de conocer su lugar hicieron comentarios sobre por qué estas personas son famosas y deben prestar atención a su estilo. Algunos mensajes escritos a Keran Bursin. Otro usuario de redes sociales compartió que estás filmando una serie sin máscara en caso de que los comerciantes no puedan ganar dinero mientras se dirigen a la audiencia para que sepas un poco de estilo de atención. En un mensaje, mencionó que algunas personas que no se conocen a sí mismas solo permanecen en conversación, pero desaparecen cuando se trata de la ejecución. En otro mensaje, un usuario que habló sobre las palabras hechas por algunas celebridades escribió un comentario al jugador con las palabras de quién eres, pero eras el único que quedaba. En uno de los comentarios, recientemente se ha visto que Keran Bursin escribió que él tenía la oportunidad de salir a comer por primera vez después de la serie y que él tenía el derecho de insultar a la gente porque obtuvo 3 a 5 centavos más dinero. Keran Bursin, que fue objeto de un entorno de linchamiento de este tipo, también estuvo en la agenda turca por un momento. Declaración de Keran Bursin sobre las palabras eres estúpido, mi declaración estuvo equivocada, me disculpo. Keran Bursin hizo una declaración en su cuenta de redes sociales después de la frase eres estúpido, que usó para aquellos que fueron al café y se quitaron la máscara. Fue un error usar la palabra idiota, me disculpo por mi error, dijo Bursin. Usar una máscara significa asumir la responsabilidad. Bursin dijo, el proceso de pandemia no es muy fácil para nadie. Una cosa que sabemos para reducir este riesgo es usar una máscara. Estamos en el primer lugar a nivel mundial en el número de casos diarios. Eso tampoco está bien. Así que si vamos a socializar, usar una máscara significa asumir la responsabilidad, dijo. Siempre estamos ataviados al margen. Desafortunadamente, en los decorados, los actores no pueden usar máscaras en el escenario, porque nuestros guiones no están escritos de acuerdo con ellos, dijo, pero se están tomando todas las precauciones. Siempre estamos ataviados al margen, nuestro equipo siempre está ataviado. Estamos siendo probados todos los días, dijo. Sí, amigos, hemos llegado al final de nuestras noticias. ¿Cómo interpretas esta reacción de Keran Bursin, estoy esperando sus comentarios a Dios?